¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo un book haul que aunque es verdad que he ido enseñando los libros que me he ido comprando estos dos, tres últimos meses, yo creo que desde Navidad que hice el último, lo he ido enseñando por Instagram pero por aquí no. Y no os voy a enseñar todo lo que me he comprado porque me he comprado bastantes de segunda mano pero sí que los que creo que son más, no sé, bonicos, apetecibles, resultones. Y también voy a contaros mi no TBR del mes de junio pues aprovechando el book haul normalmente lo hago con el grab up pero bueno pues esta vez el grab up lo voy a grabar exclusivo. Primero os voy a enseñar los libros que han llegado a mis manos que han sido regalos o envíos editoriales. Os voy a enseñar primero el que más, más ilusión me hace y es que Niki, mi querida Niki de la sombra de Niki Udal, pues no os lo había enseñado todavía. Lo quería enseñar por Instagram pero bueno al final no lo he enseñado porque pues quiero hacer, no sé, como enseñarlo ya cuando lo hayas leído pero bueno os lo quiero enseñar. Me ha regalado la primera novela que escribió que la ha editado, es esta de aquí, Un vals sobre el ajedrez se llama. Y me hace muy muy feliz porque bueno pues soy una de sus lectoras pero de sus relatos es algo que me hace muchísima ilusión, me siento una privilegiada por poder leer sus historias, siempre lo digo, ojalá que todo el mundo pudiera leerlas porque son maravillosas. Y estoy deseando leerlo y bueno también me regaló lo que no lo tengo aquí a mano pero también cuando lo enseñé por Instagram lo enseñaré. Un making of con ella siempre cuando me enseña los relatos pues después me hace como una explicación de por qué ha escrito ese relato. Pues los conceptos, las ideas, las imágenes que le han inspirado a hacer ese relato y es una cosa maravillosa y lo ha recopilado en un tomito también precioso. Y bueno también me regaló Avenida de la Luz de María Zaragoza que es un libro ambientado en Barcelona que a ella le ha gustado muchísimo y también pues tengo muchas ganas de leerlo. A ver qué tal. Ahora os enseño otro regalo de un auto publicado que me hace muchísima ilusión también. Mi amiga Nelly de Mundo Forbit pues me ha regalado Kawaii in Pink que es verdad que no es un género que yo suela leer pero lo voy a leer y ya tengo el mes para leerlo. La autora es Annika Leyedet-Wolf. Espero haberlo pronunciado bien. Y bueno esta autora ya auto publicó otra novela que perdonadme que se me ha ido el nombre. O sea tengo como la imagen de la portada muy fresca pero se me olvida el nombre. Bueno os lo dejaré por aquí porque las dos novelas las podéis conseguir por Amazon. La primera no sé si en digital pero esta está en ebook y en físico ¿vale? Y bueno ya os adelanto en Noto BR. Lo intentaré leer en junio y ya os contaré qué tal ¿vale? Sabéis que no soy de rosa. Lo sabéis. Soy dark ¿vale? Pero me gusta mucho. Me parece muy cookie la edición. La única pega que le pongo y es que como es un editado de Amazon, los de Amazon hay una cosa que no hacen y yo no me había dado cuenta hasta que Scrib Libros me lo dijo. Y es que no hay opción de solapa en las portadas, en las cubiertas y es un fallo. O sea no me había dado cuenta hasta ahora lo que necesito en mi vida sobre todo en tapa blanda una solapilla. Pero bueno, cosas de Amazon. Bueno, este en realidad no me lo han regalado porque lo he comprado pero también es un autoeditado. Es de una escritora mexicana que se llama Lola Antira y es este, Tristes sombras, que es una antología de relatos. Este lo compré porque Selena Moonbooks me comentó que es amiga de la autora y que le iba a comprar unos cuantos ejemplares porque este ejemplar sí que en España no lo podéis conseguir porque pues se vende en México. Paraíso perdido es la editorial. Bueno, pues que no, pues lógicamente pues no se puede conseguir aquí. Impreso en Guadalajara. Bueno, pues solo lo podéis conseguir en México. Pero bueno, si alguien de México me está viendo, pues cuando lo lea ya os contaré qué tal. Y si me ha gustado os lo recomendaré y podéis comprarlo. Pues eso, ella me dijo que iba a hacer un pedido de unos cuantos libros y me interesaría. Y pues leí la sinopsis, la portada me flipó y le dije pues sí, venga, pídeme uno. Aquí lo tengo. Este en realidad me llegó en abril pero no os lo había enseñado por aquí. Lo enseñé en Instagram pero por aquí no. Y he conseguido que Runas me enviase un libro al que tenía muchísimas ganas porque es una serie de novelas. Las dos primeras me habían encantado y esta es una... viene en la tercera y la cuarta, ¿vale? Y os hablo de Bajo el cielo de Azucaril y En un sueño ausente de Sianan MacGyre, ¿vale? Y es que me flipa muchísimo, me flipa muchísimo la edición de estas novelas, las portadas, me parecen una maravilla. Yo quiero hacer esto con mi vida, podría hacerlo perfectamente, ¿no? Tengo que ponerme al día. Bueno, pues esto, me encanta, quiero leerla. Bueno, no vamos a adelantar TBRs, ¿vale? Y por último, Ready Books que pues últimamente me está... este es el tercer libro que me envía. Me he leído los dos que me he enviado así que voy bien, voy bien con la colaboración. Y bueno, pues es una editorial nueva que está trayendo mucha ciencia ficción y a tope con ello. Y pues esta es Estación Niebla de Enric Herce, que es un escritor catalán. Y es una historia de steampunk que a mí me mola mucho, me suele molar mucho. Así que nada, ya os contaré. A ver qué tal. Las otras dos ediciones habían optado por portadas con foto y esta es de un ilustrador. Me parece muy, muy chula la portada, la verdad. Bueno, pues eso. Ahora vamos con los libros de primera mano que me he comprado en estos últimos dos meses, más o menos. No han sido muchos, ¿eh? Me estoy portando bien. Bueno, he comprado Sin Sonte de Walter Tevis. Seguramente si seguís cuentas de Bookstagram y demás, la verdad es que esta novela ha sido bastante boom. Eso, he visto a muchísima gente que se la está leyendo y yo feliz. Ya he leído al autor con El hombre que cayó en la tierra. Además que os lo recomendé en el top de libros para comenzar a leer ciencia ficción. Y pues nada, tengo muchísimas ganas de leer esta obra. A ver cuándo... Tengo muchos libros, ¿vale? Otra maravilla que también fue novedad en abril y la compré. Noches en el circo de Ángela Carter. Soy una gran fan de Ángela Carter. He leído una recopilación de relatos de la autora, la cámara sangrienta y la juguetería mágica que me flipó. Y pues tengo muchísimas ganas, no solo porque me gusta Ángela Carter, mirad, sin la esta, me parece súper bonita también. Sino que Noches en el circo es uno de los libros favoritos de Bowie, ¿vale? O sea, la felicidad. O sea, yo cuando lea esta novela solo voy a estar pensando en que estas palabras las leí yo Bowie también. Y seguro que me gusta mucho. Este libro lo compré principalmente por culpa de Magrath. Y es La herencia de la orquídea divina de Zoraida Córdoba. Lo ha recomendado ella bastante en su canal. A ver, tengo... voy a hacer un break aquí. Tengo una cosa que decir. El otro día vi un tuit de... Pues que comentaba, no recuerdo quién, comentaba que un editor le había dicho que él pasaba de las portadas, que las portadas... Un editor de una editorial, que las portadas no importaban. Mirad, no. O sea, la portada es el escaparate de lo que hay dentro. Es verdad que lo importante es el interior, ¿vale? Pero la portada tiene que tener tanto una coherencia como un atractivo para que de primeras visualmente quieras comprar el libro. Que quieras llevártelo a tu casa y leer lo que hay dentro. Pero, lógicamente, vas a leer la sinopsis, ¿no? Te vas a enterar... Vas a ver más o menos de qué va la historia, de qué género el autor, ¿no? Vale, pero la portada hace mucho. Lo siento mucho, pero es así. O sea, no nos vamos a engañar. A mí esto de... Pues gente que solo habla de portadas bonitas o que se ha comprado libros... Pues sí, pues yo me he comprado muchos libros por portadas bonitas. ¿Qué pasa? Tú no has hecho eso nunca. Es que no me lo creo. No me lo creo que no os hayáis comprado ningún libro por la portada. Es que no me lo creo. Bueno, pues sí. Yo no sé mucho de esta historia, solo lo que ha contado Magrath. Y básicamente, pues decidí comprarlo porque ella habla muy entusiasmada de esta historia y porque la portada me flipa. Y no hay más. Y no pasa nada. Otra portada que me flipa y que la autora me super flipa. Ya me he leído las dos novelas que ha escrito. Ritos funerarios y los buenos. De hecho, tengo los buenos, pero no tengo ritos funerarios en físico, porque lo leí en King the Dunlimate. Así que tengo que comprarme ritos funerarios porque me parecen una maravilla también las ediciones de estas novelas. Y este mes de abril también ha sacado Devoción, su última novela. O sea, mirad qué bonito. He hecho fotos inspiradas en esta portada, ¿vale? Porque me parece una maravilla. Y dentro de poco os la enseñaré en Instagram, aunque ahora estoy un poco enfadada con Instagram y con su nueva interfaz de mierda. Pero bueno, no pasa nada. He leído la sinopsis de esta historia. He leído también a varias personas, sobre todo a Elena, que le había gustado, pero no tanto como sus otras novelas. Es verdad que no la vamos a pedir una excelencia en cada historia que escribe. O sea, pues no, no, no se puede, no se puede tanto en la vida. Pero yo por la sinopsis creo que va a ser una novela que me va a tocar mucho el corazoncito. Ya os contaré. Hora de martillear. Y por último me he comprado Nos devoró la niebla de Marina Tenatena. ¿Vale? Que tengo dos libros de la autora. Los dos editados por Insólita Editorial y todavía no me he leído ninguno de los dos. Esto hay que remediarlo. Me parece, o sea, la sinopsis, la idea... He leído unas críticas que tengo unas ganazas de leer esta novela que no os podéis imaginar. Y por último, cositas de segunda mano. ¿Vale? Por ejemplo, conseguí el otro día en un red-read de Barcelona que fui con Olga y con Nelly. Fuimos a unas red-reads y conseguí Cor de Luna de Elia Barceló. ¿Vale? Que es una de esas novelas juveniles que yo no tenía. También conseguí, por ejemplo, allí... No sé si lo veis. Hay un libro con una edición súper cookie. Las ediciones cookies que estoy consiguiendo ya os las enseñaré en otro vídeo. Perdón por mi vecino y sus martillazos. También conseguí El mundo de Yarek de Elia Barceló. Una de sus novelas de Space Opera. Aquí viene incluida otra novela, pero bueno, dentro de esta recopilación de Nova está El mundo de Yarek. Encontré Días de hierba de Tanit Lee. Tanit Lee es una autora que he conocido gracias a Duermevela porque dentro de poco, bueno, no sé cuándo, pero este año va a reeditar una de las novelas de la autora. Es una autora muy poco publicada en español y conseguí esta novela que es ciencia ficción. Creo que la que va a editar Duermevela es fantasía, pero esta, por lo que he leído la sinopsis y demás, es ciencia ficción. Otra novela descatalogada de una de mis tops de... Mira, es una escritora que ha escrito, o sea, que escribe ciencia ficción y fantasía y que yo de momento he leído dos de sus obras de fantasía y ahora me quedan las dos de ciencia ficción. Os estoy hablando de Joe Walton y el círculo de Farcín. Esto es una ucronía. ¿Y si Inglaterra hubiera firmado la paz con la Alemania nazi en 1941? ¿Y si una democracia se hubiese vendido al fascismo? Tengo muchísimas ganas también, como todo lo que he comprado, lógicamente. Así me va en la vida, me faltan horas. Luego decido leer libros de 800 páginas, no. ¿Veis por qué no quiero leer sagas? Porque sería imposible. He conseguido Ladrona de medianoche de Nalo Hopkinson. Una novela que regalé a Niki hace unos años que no volví a encontrar porque también está descatalogada. Bueno, a ver si que se puede encontrar en alguna tienda de segunda mano, en internet. Pues rebuscando, como he hecho yo, se puede conseguir. Pero pues, por desgracia, es de la Factoría de Ideas, que es una editorial que traía muy buenos títulos. La mayoría de cosas de Mateson, por ejemplo, lo trajo Factoría de Ideas. Pero pues, la forma de llevar la editorial y lo que había detrás, pues no estaba muy bien todo. Pero bueno, pues lo que publicaron, pues, ¿qué quieres que diga? Yo me aprovecho y lo que pueda conseguir de segunda mano, pues lo consigo. Porque no sabemos ya, no sabemos quién tiene los derechos, no sabemos si esto va a llegar en alguna otra editorial. Así que nada, pues eso. Nalo Hopkinson es una de estas autoras de subgénero, de ciencia ficción, de afrofuturismo, que tengo muchísimas, muchísimas ganas de leer. Y pues ya está conmigo. También conseguí, gracias a Niki, El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, de Oliver Sacks. Esta es una novela que ella me habló hace muchísimo, muchísimo tiempo. De hecho, yo la tenía en mi lista de deseos. Y el día que vino a Vilanova, que estuvimos en el Red Ritz, pues ella encontró este libro para mí. Y me lo llevé a casa. Este que os voy a enseñar es completamente culpa de Moonlight Books, porque pues está últimamente a tope de power con esta escritora. Y encontré este libro. Es verdad que hay muchos libros de la autora que también están descatalogados. Vaya por Dios. Y nada, pues tengo que ponerme un poco al día, rebuscar por online y demás, a ver si encuentro más de la autora. Pero bueno, de momento tengo este. Eros ha muerto, relato sin píos de Pilar Pedraza. Todavía no lo he leído, pero pues empecé a leer como el primer relato. Y fue como, mmm, esto creo que me va a gustar mucho. Y las ediciones estas de Valdemar, pequeñitas. Además, esta es como pequeñita, pero de tapadura. Me flipa. Conseguí una joya. Y es que una de mis películas favoritas de Clint Eastwood, que se llama Medianoche en el jardín del bien y del mal, que por cierto, si tenéis HBO Max, está ahí para ver. Si no la habéis visto, os la recomiendo muchísimo. Y pues encontré la novela en la que se basó Clint Eastwood para hacer la película, que es del escritor John Berend. Esta de aquí. Y pues me gustó mucho y me parece muy touchy. Y ya por último, madre mía, este vídeo se va a hacer eterno, pero yo sé que os gustan los book hauls y sobre todo los libros, así que encuentro de joyitas. Vale, un libro de Ira Levin que llevo buscando años, ¿vale? Años. Todas las visitas que voy al Red Ritz, lo primero que hago es ir a la parte de thrillers policiaca, creo que tiene puesto, ir a la L Levin a ver si hay. Siempre pregunto. Bueno, pues el otro día voy y me lo encuentro. Yo no me lo puedo creer, por fin. Las Poseídas de Stelford de Ira Levin. Una de las novelas que más ganas tengo de leer del autor que hicieron una película, hay una adaptación que protagonizó Nicole Kidman, no sé, creo que es el primero de los 2000 o algo así. Y tengo muchísimas ganas de leerla. Y hasta aquí el book haul. Ahora os voy a decir mi no TBR de junio, ¿vale? Ya sabéis que mi no TBR es un poco, pues así, no TBR, porque yo os digo estos, pero a lo mejor me apetecen otros. Cosas de la life. Bueno, pues he añadido devoción de Hannah Kent a este mes, porque, vamos, este tengo unas ganas. Claro, este mes de mayo estoy a tope con la sci-fi, pero tengo muchos libros que tengo muchísimas ganas de leer. Este es uno de ellos. Como ya os he adelantado antes, Kawaii in Big también estará en mi no TBR de junio. Otro libro que compré, este no sé si os lo había enseñado, pues compré porque quedaba uno, literalmente, en Amazon, porque es imposible encontrarlo en ningún sitio. Además, es de bolsillo, o sea, imposible. Y es apartamento 16 de Adam Neville. Pues es un escritor que me ha recomendado Nelly, que ella lo ha descubierto este año, y ha comprado todo lo que ha podido en español, que es poco. Y pues este es el único de primera mano que se puede conseguir, y ya no sé cómo estará el stock, porque ya os digo que es que yo en librerías no lo encuentro por ningún sitio, la edición más grande tampoco, y esto es lo que he conseguido. Así que, pues me apetece, me apetece leerlo. Y después, como os decía antes, voy a empezar con Marina Tenatena, pero voy a empezar con Brujas de Arena, que es la primera novela que publico con Insólita. Y creo que es como la temática y tal, para ahora que empiece a llegar el colorcito. Bien, ya sabéis que yo soy muy de lecturas estacionales. Y por último, algo que me apetece mucho a tope de fantasía, es el último tomo de... No recuerdo cómo se llama esta serie de los niños, no sé qué, no me acuerdo. Bueno, de los libros estos estupendos de Siena MacGuy, que me encantan. Y hasta aquí mi bujol, mi note ver, que en realidad se dice tibiar. Yo sé que se dice tibiar, pero pues a mí me sale a decir note ver. ¿Qué queréis que os diga? Pues nada, contadme. ¿Os han gustado los libros? ¿Tenéis alguno ya comprado? ¿Qué vais a leer en este junio? Contadme. Os leo. Un besito. Adiós. 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 Adiós.